A punto de morir se encuentra un elemento de la Fiscalía Investigadora que fue atacado a balazos durante un enfrentamiento la tarde de este miércoles en la colonia Postescuates del municipio de Guadalajara. Este elemento iba junto con sus compañeros hacia una casa. Traían una orden de aprehensión en contra de un sujeto por el delito de homicidio doroso. Este imputado al ver que los oficiales tocaban su puerta, se subía a la azotea, sacó un arma de fuego y comenzó a dispararles. Fue en ese momento que se dio este enfrentamiento a balazos. Y una justamente de esas balas le pegó en el cráneo a un elemento de la Fiscalía que cayó herido e inconsciente. Sus compañeros se escondían en los vehículos y pedían apoyo a todas las corporaciones. Terror, gritos, vecinos corriendo y balazos fue lo que se vivió en esa cuadra y no se sabía qué pasaba, solo se escuchaba las ráfagas de los disparos. ¡Gracias! ¡Qué big tech! ¡Haz, chica! ¡Tambien! ¡Cantien! ¡Cantien! ¡Vamos! 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 la guardia nacional llegó al apoyo también policías municipales y la policía estatal al final detuvieron a este asesino quien ahora va a enfrentar un cargo más por intentar matar a un agente la violencia se ha desatado en nuestra ciudad no respeta cargos ni edad ni sexo tan solo en lo que va del año han asesinado a tres elementos policíacos en Jalisco y este policía investigador se debate al momento entra en la vida y la muerte guardia nocturna